Lleva por nombre Negocio Corriente, autoridad de un servidor. Duré muchos años trabajando en el negocio, se había precavido, no había quien me hiciera tonto. Junté muchas ferias, muy bien yo las administraba, negocios legales lentamente duplicadas. Gente inteligente, me hice de buenos conectes, gringos como clientes y así empiezo a moverle. Números con comas, poco a poco me hice rico, ciudades enteras, mercancías, pueblos puestitos. Salió un momento exacto, tuve un gran presentimiento, ignore los sentimientos, seguí mi procedimiento. Un cliente también amigo, la varita no aguanto. Señor comenciante, también hombre de familia, eduqué a mis hijos para bien en esta vida. Nunca imaginaron que andaban estos negocios. Mi casa sagrada la mantuve siempre limpia. La escuela de paga todo el tiempo fue de marca, lo que nunca tuve aseguré que no faltará. No los malincuse, los monté en el buen camino, principios morales, educación de la fina. Les pido muchas disculpas, se perdona y se los debo, mi familia estará bien. Y a eso sí se los prometo por mí, y pregunten cuando, que no les contestaré.